Mi amor, tú eres mi alma gemela Mi Loraine María Pérez, la consentida de Jairo No sé que tienen tus besos, que me embelezan Me vuelven loca, tú me haces subir al cielo Cuando me besas me siento dichosa ¿Cómo podría vivir estando lejos de ti? Si eres mi alma gemela Solo soy feliz y te tengo a ti Tú eres mi vida entera ¿Cómo podría vivir estando lejos de ti? Si eres mi alma gemela Solo soy feliz y te tengo a ti Tú eres mi vida entera Tú, tú eres mi alma gemela Tú, tú haces parte de mí Mi espíritu vuela Para estar cerca de ti Mi espíritu vuela Para estar cerca de ti Nelson Benavides y Bolívar Fer Nuestros amigos Para el niño Alejandro José Álvarez Castro Con cariño Julissa, Juliana, Jenny y Silvia Elena Los amores de Francisco Mestre Oye, Orlando Ramírez Gózatelo Por ti me he vuelto un poeta Tú eres la inspiración de un bardo enamorado Te llevo a otro planeta Con mis versos de amor En un sueño encantado ¿Cómo podría vivir estando lejos de ti? Si eres mi alma gemela Solo soy feliz y te tengo a ti Tú eres mi vida entera ¿Cómo podría vivir estando lejos de ti? Si eres mi alma gemela Solo soy feliz y te tengo a ti Tú eres mi vida entera Tú, tú eres mi alma gemela Tú, tú haces parte de mí Mi espíritu vuela Para estar cerca de ti Mi espíritu vuela Para estar cerca de ti Mari Romero y Vestililiana Pérez Los amores de Manuel El conmigo ¡Gracias!